Hubo un reportaje de Ciro tres, cuatro días antes de este atentado y que puede ser una respuesta, ahí está eso, pero también el que grupos contrarios a nosotros para afectarnos y que hayan llevado a cabo un acto con esas características. En ese asunto, en este caso en particular, les diría que además de una habileza, no tendría el efecto que posiblemente, si existiera esa intención, causaría para afectar nuestro gobierno, porque la gente sabe muy bien de que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así ni mandar a hacer una cosa así, es una cuestión de convicciones. La gente sabría, pero ¿por qué lo menciono? Porque hay algunos que piensan…